asociada a los ventiladores mecánicos, un problema que, como saben, es una infección que se adquiere en el hospital y que es importante que podamos prevenir. Me basaré en el manejo de las guías terapéuticas y recomendaciones para prevención basados en la Sociedad Americana de Infectología y también en la europea, cómo prevenir las infecciones por la SHEA, que es la Sociedad de Prevención de Infecciones Intrahospitalarias. En el hospital donde nosotros trabajamos tenemos aproximadamente siete terapias intensivas, incluyendo las pediátricas. Cada una de ellas puede tener hasta 15 camas. Son terapias que son especializadas dependiendo de trauma, neuro, médicas y quirúrgicas, traumáticas. Y estamos nosotros los infectólogos todo el tiempo viendo pacientes que pueden tener infecciones por neumonías asociadas a los ventiladores. Los objetivos, pues, quiero definir lo que nosotros llamamos infecciones asociadas a los ventiladores, la epidemiología, patogénesis, diagnóstico, tratamiento y prevención. Para que todos hablemos el mismo lenguaje, la neumonía adquirida en el hospital o lo que se llama nosocomial es una neumonía que ocurre 48 horas después de que el paciente ha sido ingresado al instituto o al hospital y no tenía esa neumonía cuando ingresó. La neumonía asociada a los ventiladores es un tipo de neumonía que se desarrolla igualmente a las 48 horas después de la intubación endotraquial. Entonces, las neumonías asociadas a ventiladores es una de las infecciones adquiridas en el hospital que se considera bien común. En los Estados Unidos nos controlan, por decirlo así, cuántas infecciones tenemos por año. Es una manera como para que seamos bien exigentes nosotros mismos con prevenir estas infecciones. Se permite que por el número del hospital y el número de camas y la severidad, cuántas infecciones se permiten por año. Si tú te pasas de ese número de infección, el ingreso económico del hospital baja. Eso hace pues una motivación, un estímulo para que busquemos las maneras más fuertes de prevenir estas infecciones. La mayoría de los casos ocurren en pacientes, las infecciones, perdón, asociadas a la salud, perdón, asociadas al instituto, al hospital, ocurren en pacientes que no están ventilados. Es decir, neumonías asociadas al healthcare o a los hospitales son infecciones que pueden ocurrir ya sea ventilados o no ventilados. La mayoría de ellos ocurren en pacientes no ventilados. Sin embargo, el mayor riesgo que tiene una neumonía asociada a los hospitales es en pacientes cuando tienen la ventilación mecánica. En los Estados Unidos parece que esta infección ha ido bajando, no solamente por este estímulo que hay de tratar de buscar prevenir, sino que también hay un mayor esfuerzo en tratar de estuvar los pacientes, en tratar de prevenir la intubación con otras medidas de oxigenación que previenen la intubación. Esta declinación en la tasa de neumonías asociadas a los ventiladores pareciera que ha disminuido, sin embargo, Medicare, que es uno de los seguros que atienden, que da, financia, pues estos tratamientos pareciera como que es igual. Mientras más tiempos tienes, mientras más días tienes el paciente en el hospital, obviamente se asocia con infecciones, neumonías adquiridas en el hospital. Y los costos también son bien significativos. Entonces, ¿cómo es que se producen estas neumonías asociadas al hospital? Está relacionado con el número y la virulencia de los microorganismos que ingresan en el tracto respiratorio inferior. Y la respuesta que puede tener el huésped, recuerda que somos una combinación entre los organismos, los microbios y nosotros. Hay una interacción que uno no lo puede desenganchar y que todo depende, ¿verdad?, de las defensas mecánicas de nuestro tracto respiratorio, como las defensas celulares y las defensas humorales, los anticuerpos del huésped. La principal vía de infección de los pulmones, obviamente, son microaspiraciones. Si bien todos nosotros en la noche tenemos microaspiraciones y no tenemos neumonía y eso ocurre diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos de defensa, tenemos toda una cantidad de cosas que nos permiten, pues que si bien podemos estar colonizados, podemos espectorar, podemos toser, podemos escupir y eso hace que no nos infectemos. Como también la inmunidad nuestra debería estar también muy buena como para permitir que no nos invadan estos amigos. El 75% de los pacientes están gravemente enfermos, estarán colonizados en el 75% de los pacientes que ingresan a un hospital que están muy enfermos. Ellos en 48 horas obtienen la flora que está en el hospital. El contacto directo con los reservorios ambientales, incluidos dispositivos respiratorios o reservorios del agua que tienen los ventiladores, también puede ser una fuente para que uno o estos pacientes se colonicen y luego invadan y produzcan la neumonía. Un tubo endotraqueal facilita, es como si fuera un highway para la aspiración del material orofaringeo porque ya está en contacto y las bacterias pueden pues ir hacia la parte baja de los pulmones, pero también hay un pequeño porcentaje de bacterias gastrointestinales que pueden ascender y por esa vía infectar a los pulmones. La microbiología, tenemos que saber que los patógenos más comunes son gran negativos, entre ellos la cherichia coli, la clepsiela, enterobacter, pseudomonas, acinetobacter y entre los gran positivos está el estafilococohario predominantemente y algunos estreptococos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las neumonías asociadas a los ventiladores? Esta es la lista que como ven es muy larga, que no solamente una de ellas puede, pero combinado con varias, causan una mayor tendencia a estas infecciones. Como verán, mientras más viejitos, ya caigo en esto, enfermedades pulmonares como el EVOC, la depresión de la conciencia, si han aspirado en el momento de la intubación o antes, si tienen cirugías abdominales o del tórax, la presencia de la presión intracranial, los monitores de presión intracraniales, si hay agentes que aumentan el pH gástrico, como utilizamos mucho estos bloqueadores H2, antiácidos o los inhibidores de la pompa de protones, el uso previo de antibióticos, especialmente cuando se usa de amplio espectro, la reintubación o la intubación prolongada, si el paciente está paralizado, múltiples traumas, el uso y la exposición de opioides, el cambio frecuente del circuito de los ventiladores. Si el paciente tiene un ERDS, un Acute Respiratory Syndrome, si se les ponen muchas vías centrales, el uso de relajantes musculares con glucocorticoides, si el paciente está mal nutrido, si tiene enfermedades renales, todo esto en combinación aumenta el riesgo para las infecciones asociadas a los ventiladores. En relación a la microbiología, existe cada vez más un creciente reconocimiento que las sustancias que hay, inclusive neumonías que pueden ser causadas por virus, que no todo son bacterianos. ¿Cuáles son los riesgos para neumonías asociadas a drogas resistentes? Pues ustedes ya lo saben, la hospitalización prolongada y la exposición antibiótico son los dos factores más importantes para que usted pueda tener gérmenes multiresistentes. Es muy importante que se sepa cuál es el patrón de susceptibilidad de la terapia en particular. Nosotros tenemos la posibilidad de que cada terapia se puede determinar separado de los pisos. O sea, se hacen patrones de sensibilidad separados porque sabemos que los gérmenes son diferentes, que las susceptibilidades son diferentes. Pero es algo que es muy importante que conozcan cuál es el porcentaje de las pseudomonas que son resistentes, cuántos bleeds pueden aparecer en cada terapia. Y las terapias varían dependiendo de la especialidad. No son los mismos las terapias neurológicas, donde por lo general vienen pacientes de la comunidad, como son pacientes médicos que por lo general han venido con frecuencia, han estado expuestos a antibióticos. Por eso es importante separar la susceptibilidad. En este cuadro lo que pongo son los factores de riesgo que mientras más tiempo, perdón, si los pacientes han estado expuestos a antibióticos dentro de los primeros 90 días, si el paciente está en shock séptico en el momento de la neumonía social ventilador, si hay la presencia de una síndrome agudo respiratorio, si el paciente ha tenido más de cinco días hospitalizado antes de que tuviera la neumonía y si ha habido una terapia de reemplazamiento agudo, ya sea por lo que nosotros llamamos diálisis continua durante el inicio de la terapia. Todo esto está asociado a que es posible que la neumonía sea causada por patógenos que son resistentes a múltiples drogas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico está establecido que usted tiene que tener una combinación de presentación clínica con una radiografía y, si es posible, una microbiología. Entre los factores clínicos tiene la secreción purulenta. Esto solo no es diagnóstico. Muchos de los pacientes intubados pueden tener una secreción purulenta y no necesariamente ellos tienen una neumonía. Pero si hay un aumento de la secreción con un aumento de la oxigenación, recuerde que muchos pueden tener tapones mucosos y eso no necesariamente quiere decir que tiene una infección. Inclusive pueden tener radiografías donde se ve obliterado todo el campo, pero puede ser que sea por un plug, una bola de mucosa que está tapando uno de los bronquios. Entonces, se pide muchas veces que se quite la secreción, se vuelve a hacer a la radiografía y aparece que está en la secreción purulenta. Ahora, si hay temperaturas altas por encima de 38, si hay los blancos por encima de 11 o menos de 3.5, asociados con un aumento de la secreción purulenta. Gracias. 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 Si hay la presencia de una nueva infiltrado o persistencia de un infiltrado en combinación con algo clínico y si está apoyado con una microbiología, ya sea porque es un cultivo positivo, un hemocultivo positivo o una buena toma de la secreción endotraquial, obviamente eso le da un diagnóstico de una neumonía asociada a ventilador. La preferencia para el diagnóstico microbiológico se prefiere un lavado mini bronquio alveolo. Eso se hace en las terapias donde el neumonólogo logra hacer casi una mini bronco, no lo hace completo y toma la muestra que no esté contaminada con las secreciones orales. Nosotros hacemos, a veces cuando el paciente requiere hacerse una bronquoscopia, obviamente el lavado de esa bronquoscopia es una muestra que es mejor que cualquier secreción que se esté tomando a través del tubo. Se recomienda, lo cual nosotros no hacemos, es la punta de la endoscopia que esté protegida para que no se contamine durante el tracto o durante la vía, con las vías orales, también es importante y a veces se hacen cultivos cuantitativos. ¿Ustedes lo hacen, Germán? ¿Los diagnósticos cuantitativos? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, aquí en Colombia estamos haciendo siempre assimil cuantitativos, porque es que el cuantitativo de lavado del grado tracheal con la muestra también puede descontrolador. Nosotros no lo hacemos, están más avanzados en Colombia que allá. Hacemos el mini lavado. y por ello se toma con mucho cuidado los resultados porque sabemos que no están protegidos y vemos la combinación del estado clínico con las muestras un poco acerca de la procalcitonina que siempre, inclusive le he visto que lo han hecho aquí la procalcitonina, ya simplemente para revisar porque la he nombrado ya otras veces es un péptido que es una prohormona que es el precursor de la calcitonina la calcitonina es una hormona que se produce en las células C de la tiroides y es prácticamente indetectable si tiene su tiroides normal o si no tiene una infección bacteriana severa entonces durante las infecciones bacterianas severas se produce no solamente en las células C de la tiroides sino se produce en muchos tejidos incluyendo el hígado, el riñón, el pulmón el tejido adiposo, etc. los niveles de la procalcitonina aumentan en las primeras 2 a 4 horas con un pico en 24 horas si el paciente comienza a mejorar comienza a bajar la procalcitonina no se ve afectado por la neutropenia ni por el estado de inmunosupresión cosa que es muy diferente de la proteína C reactiva ahora, ¿cómo usamos esto en relación con las neumonías asociadas a ventiladores? ha sido bastante controversial sin embargo, se tiende más a que no parece que ayudase mucho en la parte de antibiotics stewardship pareciera que aún cuando tengan el resultado el médico tiende a continuar los antibióticos y es muy costoso muchos hospitales en los Estados Unidos no lo usan en particular nosotros podemos usarlo pero no lo recomendamos y continúa siendo controversial si lo van a hacer lo importante es para seguir y ver cuál es la tendencia hacer uno solo no vale la pena sino ver cuál es la tendencia no es diagnóstico no debería ser diagnóstico prevención de las neumonías asociadas a ventiladores muy importante primero la mayor prevención es evitar intubar al paciente ¿y cómo lo hacemos? ahorita nosotros tenemos unos flujos fuertes de oxígeno como unos CPAP que se ponen y se trata de alto volumen que permite que el paciente en la poca toma le entra una presión positiva sin necesidad de estar intubando si con eso falla entonces se pasa la intubación pero muchos pacientes sobre todo los que tienen COPD o EBOC ellos logran prevenir la intubación a través de estos altos flujos de oxígeno una de las medidas muy importantes es elevar la cabeza por lo menos más de 30 grados inclusive hubo un estudio interesante donde pensaban porque el problema está que la secreción del tubo puede bajar y si lo tienen muy acostado la secreción gástrica sube, asciende y hace como una alimentación del estómago o sea a los bronquios entonces ponían al paciente en vez de lo ponían en tren de lembur hacia abajo pero no lograron mejorar las neumonías más bien hicieron muy incómodos a los pacientes pero mantener la cabeza a 30 grados es algo que las enfermeras tienen que mantener el paciente con la cabeza elevado después mantener la presión del manguito del tubo entre 20 y 30 y aplicar PIP aplicar cierta presión como para evitar que haya un reflujo o una secreción que baje hacia los alvéolos que es lo que produce el problema entonces esto es chequear pues la presión del manguito del tubo y hay unos hay unos tubos especiales que tienen como aspirar la secreción subglótica o sea por debajo de la glotis que se acumula porque este es el manguito que está presionando la región endotraqueal y a veces se producen en esta región una secreción que es posterior y hay algunos tubos especiales que logran aspirar esto si usted tiene la posibilidad de obtener estos tubos son costosos pareciera que esto también disminuye bastante y previenen esas neumonías porque esta secreción entonces no baja hacia el pulmón en cuanto a prevención le puse un manojo de cilantro porque me encanta el cilantro el manojo es un grupo de medidas intervenciones que no solamente es una y eso es lo que ha mostrado que funciona mejor pero lo voy a nombrar algunos de los de las medidas preventivas monitorizar el contenido gástrico eso solamente no lo hace sino que tiene que haber una combinación de muchos de estos entonces el contenido gástrico mientras se está le está dando alimentación parenteral ¿se dice parenteral? enteral perdón alimentación enteral y la alimentación produce el volumen y no hay un buen tránsito esa comida puede ir al esófago y también producir aspiración entonces es importante que se que se entienda cuál es el tránsito gástrico para que no haya acumulación la clorohexidina hay algunos que han demostrado pues que el lavado de la boca con clorohexidina una o cada otro día puede prevenir que haya un aumento de microbios en la región oral y por ende se supone que no baje tanta secreción a los pulmones la decontaminación selectiva del tracto digestivo también se ha probado minimizar la sedación muy importante tratar cada vez de probar ver si usted puede dejar de sedar al paciente los tubos endotraquiales que están con una cobertura con silver con plata pareciera que también es muy costoso a veces no vale la pena pero hay quienes han probado esto algunos han probado inclusive glucocorticoides con resultados muy controversiales pero definitivamente la prevención a través de los manojos de intervenciones y una les pongo aquí un ejemplo educación del manejo de las vías enseñar a las terapeutas que manejan las vías respiratorias con los ventiladores cómo manejarlo un estricto lavado de manos el mantenimiento de la presión del banguito que les había dicho elevación de la cabeza minimizar la sedación evitar el cambio del circuito del ventilador hacerlo lo menos posible minimizar la succión endotraquial también son los que funcionan hay estudios y estudios donde han bajado muchísimo la incidencia pero no es una sola intervención sino es un manojo entonces es importante que eso se haga como muchas de las prevenciones de enfermedades nosocomiales no es una sino es un grupo de intervenciones lo que realmente hacen cambiar la incidencia de estas infecciones cualquiera de ellas sean verán con la prevención de las infecciones de catéteres es lo mismo la infección de las vías urinarias lo mismo todo lo que sea en grupo son los que han mostrado que cambia y mejora las infecciones nosocomiales en relación al tratamiento hay varias cosas importantes conceptos generales primero que es importante si se puede tomar una muestra de cultivo tan pronto como usted está estableciendo una presunción diagnóstica ya sea con un hemocultivo o con una secreción muy buena endotraquial mientras más pura la pueda hacer mejor enviar esa muestra para el laboratorio y estar muy pendiente de ello eso usted no va a esperar el resultado sino va a empezar el tratamiento empírico en tanto usted tiene sospecha ya que si se demora aumenta la mortalidad esta es una infección virulente y es fatal si no la trata el antibiograma hospitalario es importantísimo que sea conocido los médicos que están tratando estos pacientes deben conocer cuál es el antibiograma es por eso que la comunicación con los microbiólogos y que obtenga esa información rápida es sumamente importante eso le permitirá hacer una guía terapéutica empírica que no no tenga tanto error y nosotros comenzamos amplio y descalamos muy rápidamente obtenemos los datos del paciente cuáles son las alergias cuáles han sido los tratamientos previos cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente porque de eso depende pues si va a seleccionar algo nefrotóxico o no nefrotóxico si hace convulsiones o no las interacciones con otras drogas etcétera estar listo para la descalada terapéutica basado en los resultados de cultivo y aquí es donde los programas de optimización tienen que a veces empujar un poco a que inmediatamente descale lo más pronto posible ¿por qué? porque mientras más amplio utiliza los antibióticos más riesgo hay para que la unidad tenga resistencia a antibióticos hablamos de la procalcitonina que está muy cuestionada ahora una de las cosas más chéveres voy a utilizar esa palabra es la 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 detección de la MRSA de la de la staphylococco resistente hacemos un PCR de la región nasal vamos a hablar de eso resulta que ahorita se puede hacer una prueba por PCR en dos horas y se puede determinar con una una un es 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 esopado gracias un esopado nasal este y se determina si el paciente tiene MRSA o no tiene y hay muchos estudios les muestro uno de los más famosos donde hay una un un valor predictivo negativo importante alto de casi 99% donde si no tiene no se reconoce la la el MRSA usted puede parar la vancomicina con seguridad porque lo más seguro es que esa neumonía no fue causada por la vancomicina de tal manera usted puede salvar esos riñones a ese paciente y es bien bien importante inclusive no solamente hacemos hoy día obtener esta información rápidamente sino que lo hacemos con los hemocultivos en la botella aeróbica podemos obtener eso una vez que se determina que son gran positivos en 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 clusters en racimos entonces se hace esa prueba y también podemos parar la vancomicina lo más pronto posible ¿alguna cosa Germán? sí tiene un valor predictivo bien bien importante si es negativo paramos la vancomicina eso ha constituido para nosotros uno de los de los pasos de stewardship más importantes para nosotros entonces en cuanto al tratamiento este es el europeo más sencillo este algoritmo que el americano si usted está sospechando que tiene una neumonía hospitalaria o por asociado a los ventiladores usted va a hacer una evaluación si hay patógenos potenciales que son resistentes a múltiples drogas y también la mortalidad si la resistencia o el riesgo es baja y la mortalidad es alta usted puede utilizar monoterapia ellos utilizan la ertapenem ceftraxone cefotaxime moxifloxacina olivofloxacina estos son el grupo que está recomendado sin embargo en nuestro caso nosotros evitamos utilizar los carbapenem para evitar los ble y el uso no tanto los ble perdón para evitar los carbapenem resistentes que tenemos y evitamos lo más posible las quinolonas como ya han sabido que una insistencia última que tenemos de tratar evitar las quinolonas lo más posible si el riesgo para drogas resistentes es alta y la mortalidad es alta también en ese paciente pero el paciente no está séptico usted puede seguir usando un tratamiento para gran negativos simple pero si el riesgo siempre y cuando usted tiene que los negativos en la terapia intensiva sus gran negativos son sensibles son activos en más del 90% usted puede utilizar un agente simple con o sin la terapia con vancomicina si por el contrario el paciente está séptico se utiliza empíricamente dos antibióticos que cubren la pseudomonas y con o sin la terapia para MRSA con vancomicina este es más sencillo que el que les voy a mostrar a continuación nosotros evaluamos no solamente eso sino que además vemos por ejemplo si está hay una sospecha ¿cuándo debe sospechar usted pseudomonas? debe sospechar que debe tratar la pseudomonas si el paciente tiene un EVOC si tiene también una fibrosis pulmonar y si ha tenido recientemente un uso de prednisona o si ha estado con antibióticos si el paciente está mal nutrido o si además tiene bronquia ectasia todo eso lo hace usted pensar en pseudomonas y como dice mi amiga Maureen cualquier paciente que está viendo un neumonólogo con frecuencia piensa en pseudomonas que tiene que cubrir una pseudomonas ¿cuándo debe pensar en organismos multiresistentes? cuando ha recibido antibióticos en los últimos 90 días endovenoso o si el paciente está séptico o si el paciente está con un síndrome agudo respiratorio o si el paciente ha estado por más de 5 días hospitalizado antes de la neumonía o si ha habido un reemplazamiento renal antes de la neumonía esto lo debería hacer usted sospechar de organismos resistentes ¿cuándo sospechar de MRSA? cuando el paciente ha tenido también antibióticos en los primeros dentro de los 90 días o la unidad donde ha estado ubicado hay más del 20% de MRSA o si es un caso severo de neumonía de la comunidad paciente entrando a terapia intensiva desde su casa con una neumonía severa piense en MRSA hasta que usted no demuestre lo contrario ¿cuándo debe utilizar un segundo agente para gran negativo? cualquier infección con gran negativo que requiere una cobertura doble si la susceptibilidad hospitalaria muestra alta resistencia entonces el tratamiento que nosotros seguimos empírico basado en las guías americanas hablan de los riesgos que ya los he trillado varias veces si tiene más de cinco días si hay reemplazamiento renal si está en estado síndrome agudo respiratorio en shock si eso es así les muestro cuáles las recomendaciones son estas utilice cualquiera de estos agentes la piberacilina cefepin son nuestros caballitos de batalla son estos dos evitamos la septacidima porque conocemos que la septacidima tiende a causar más bleb los imipenem y los meropenem a menos que los pacientes ya son conocidos que tienen bleb no los usamos de comienzo pero si los pacientes han estado con antibióticos previos y son readmitidos pensamos en utilizar estos agentes astronam solo y exclusivamente si son súper alérgicos a la beta lactamasa eso le añadimos un doble cobertura por lo general con las aminoglicósidos muy poco utilizamos las quinolonas pero están dentro de la recomendación y el astronam como un agente secundario si queremos añadir otro que no pueden ser utilizados con estos si por el contrario déjenme volver acá un momentico si no es así si el paciente no tiene estos riesgos pero tiene alguno de estos dos que está aquí se va al algoritmo para esto si el paciente tiene una tendencia a tener MRSA y si la unidad tiene más entre 10 y 20% de estafilococos aureo el tratamiento en la unidad y la prevalencia es alta o desconocida entonces le añadimos la vancomicina utilizamos los mismos antibióticos que les había señalado pero utilizamos la vancomicina y aquí están nuevamente perdonen que les he tenido que cortar pero si les muestro todo el algoritmo es muy grande y no cabe en una esencialmente esto lo pueden obtener de verdad gratis online pero y pueden seguirlo como verán aquí se añade para el MRSA ya sea por vancomicina o linesolid nosotros tendemos a hacer más vancomicina que linesolid por cuestiones de costo quizás pero usamos la vancomicina y tratamos inmediatamente de hacer lo que les dije el nasal swab si no tiene el PCR es negativo paramos inmediatamente la vancomicina este es el tratamiento o la guía que nosotros seguimos en nuestro hospital basado en nuestro susceptibilidad el patrón de susceptibilidad recuerden ustedes tienen que conocer el suyo no deben copiar otro sino tratar de obtener el que ustedes tengan pero esencialmente si hay riesgos de gérmenes que son perdón si no hay riesgos es negativo podemos utilizar solamente la piperacilina si hay alergias podemos considerar cefepin y nosotros podemos hacer lo que se llama greater challenge es como que le damos poco a poco para ver si son realmente alérgicos o no lo hacemos supervisado y si aceptan la cefepin ya se declara entonces que no tiene alergia por lo menos a la cefalosporina la racionalidad de eso es que menos del 90% de las sedomonas son susceptibles y entonces necesitamos si perdón el piteso lo utilizamos porque las sedomonas tienen menos del 90% y cuando eso pasa necesitamos un segundo agente para gran negativo si hay riesgo para MRSA le añadimos la vancomicina como verán no está aquí la linezolín la vancomicina nosotros tenemos 100% susceptibilidad para el MRSA en neumonías asociadas a los ventiladores utilizamos la piperacilina con la vancomicina con o sin tobramicina cuando son alérgicos nuevamente utilizamos el CFPIN con la vancomicina y tobramicina la racionalidad de esto es que tenemos esta es una infección muy severa y tenemos muchos agentes que son resistentes adquiridos en el hospital ¿qué pasa si de repente tenemos la necesidad de utilizar la colisistina? bueno ya apareció recientemente una guía terapéutica basada en el aclaramiento de la creatinina esto es un tratamiento sumamente complicado que le produce dolor de cabeza a todos los farmacólogos porque la dosificación es bien complicada ahí es cuando Maureen se pone brava con uno porque le cuesta mucho calcular pero ahora con esta guía que acaba de aparecer pues tiene uno un poco de ayuda si el paciente tiene está en hemodiálisis los días que no está recibiendo la hemodiálisis se da 130 miligramos de la actividad básica de la colisistina que se calcula los farmacólogos lo calculan y es lo que lo que están los días que no reciben diálisis cuando están en los días de diálisis se les da 40 miligramos o 50 miligramos para diálisis de 3 a 4 horas si por alguna razón la diálisis fue más corta porque le dio hipotensión o no pudo entonces se da entre 20 y 30 miligramos ahora nosotros tenemos la posibilidad de unos nuevos agentes que han aparecido y que lo tenemos disponible que se llaman la septacidima con el adivactam que son activos contra los bleb que son activos contra el KPC y la oxa y está la septolazontasobactam cervaxa que también son activos por las pseudomonas resistentes y los bleb y un nuevo meropenem vaporbactam que son activos con el KPC las pseudomonas multiresistentes y los bleb hay algunos nuevos medicamentos que están saliendo en el patline que están todavía en estudios pero están siendo estudiados y están no todavía disponibles pero en cuanto estén disponibles pues se consideran en nuestra comité de terapéutica y farmacia para ver pero como verán para los bleb tenemos la piperacilina siempre y cuando el MIC o el MIC o el SIM es menos nosotros utilizamos menos de 8 ¿8 o 4? ok 4 mientras más bajo mejor pero lo hemos tenido a veces para 8 en el caso nuestro a veces lo usamos pero mientras bajo es cierto es mejor el CFPIN para los bleb también inclusive para los AMSI el cabapenem para estos dos y algunas pseudomonas y ya revisé estas entonces hay algunas esperanzas que pudiera uno evitar el uso de colesistina pero si no tienen estos medicamentos entonces pudieran pudieran ser pudieran utilizar la colesistina tengo entendido que no tienen polimixin B aquí o no ok y bueno muchas gracias gracias